Nosotros como una gota china hemos venido trabajando desde años atrás a través de estampas lambayecanas. Hemos hecho un trabajo tesonero, permanente y con mucha paciencia para poder lograr lo que tenemos ahora y lo que ya se habla, por decir, de identidad. Antes no se conocían ni se sabían qué cosa es identidad. ¿Podríamos decir que el área donde hay mayor participación sería lo de estampas, a diferencia de lo que es canto, lo que son concursos de declamación, cuento, poesía? Creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque por ahí empezamos. Por ahí empezamos a ser la razón de nuestras acciones. Bueno, aparte de esto, ¿cuál es el aporte, la función misma integradora que hace su área con respecto, por ejemplo, a otras entidades como el INC, el gobierno regional y entidades de la sociedad civil? Bueno, la cuestión del Instituto Nacional de Cultura tiene otra connotación legal. Ellos son una institución descentralizada del Ministerio de Educación, pero no pertenece al Ministerio de Educación. Hay un texto que hace poco ha salido y que se ha repartido, se está repartiendo en todas las instituciones educativas. Coméntanos algo sobre ese texto, profesor. Bien, nosotros intentamos sacar una antología para el calendario cívico escolar, pero como una versión nuestra, con algunos matices que tienen que ver con algunos hallazgos que hemos encontrado en el camino a través de nuestras amistades, ver mi gracia, la de usted y otros poetas consagrados, que se han podido extraer algunos trabajos poéticos que a la postre van a servir en el tiempo, si es que Dios lo permite, o en todo caso como una referencia para seguir adelante. Muchas gracias por su comunicación, profesor, y esto va a servir para que los profesores, los empresarios, los directores, de alguna manera se conozcan cuáles son los lineamientos políticos y el accionar del área que usted dirige. A usted, muy agradecido a su representada. Gracias. Gracias.